un obrero, un misionero que esté llevando el Evangelio entonces, cuando la palabra de Dios nos dice en Jerusalén y en Judea, y en Samaria, y a Salud de la Tierra nos involucra en todas las áreas no puedo decir, bueno, yo ya creo que es Jerusalén y el resto creo que en Judea, en Samaria es responsabilidad de todos la obra del Evangelio responsabilidad de todos es llevar a todo el mundo el Evangelio hay distintos aspectos que vamos a ver hoy en cuanto a la evangelización en cuanto a los alcances de la evangelización yo quería preguntar, ¿cuántos se convirtieron o cuántos nos convertimos y nos estamos aquí en una reunión de predicación? dos, tres, cuatro, cinco ¿cuántos a través de la charla con una persona? ¿cuántos a través de llegaban a la iglesia por el testimonio de la iglesia? me tenía me tenía esta respuesta ¿cuántos a través de un anexo o un orafreguis o algo lejanos a la iglesia local? o sea, hay una obra de extensión de la iglesia local ¿ustedes cuándo fueron a una obra feliz? ¿cuándo fueron a una obra feliz? ¿cuántos por la obra misionera? ¿y el resto? por la obra misionera muchos vamos a ver un poquito un poquito de esto que sin duda es interesante ¿cómo podemos involucrarnos? ¿cómo podemos trabajar en esta área de la extensión del evangelismo? el señor trabajó en muchas de estas áreas o sea, trabajaba en el evangelismo personal trabajaba en grandes campañas trabajaba en la extensión hacía esas recorridas por Pereira por Samaria y iba trabajando y también los discípulos eran enviados los primeros doce después también los grupos de los setenta fueron enviados a obras de extensión o sea, que en todas estas áreas el señor Jesús está en el evangelismo en predicar que llevamos tiempo vamos a ir viendo cada una de ellas en primer lugar el testimonio personal sin duda que nuestro señor Jesús visto trabajó mucho en esto del testimonio personal y en esto de la charla anormal si bien dedicaba gran parte del tiempo a predicar el evangelio a grandes multitudes si bien predicaba el evangelio a grandes grupos de personas y muchos se acertaban a él con distintas motivaciones sin duda pero también dedicaba un tiempo muy especial y los evangelios principalmente Juan nos relata muchas conversaciones muy particulares de nuestros señores que sufrieron con personas a las cuales se les entregó con total claridad el mensaje del evangelio sabemos de la de la memoria samaritana del juego del pito y otros casos más pero que veamos en Juan 41 verso 40 42 Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y le habían oído a Jesús y este entró primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Juan serán llamados espas que quiere decir Pedro trata de la acción no solo del Señor sino también de Andrés de ir a buscar de ir y llevar a la respuesta es una acción que siempre el preocupante de Andrés llevaba a las personas cerca de Jesús ahora qué importante que sepa o sea el evangelio predicar el evangelio el testimonio del evangelio en el mano a mano en la forma personal considero uno de los casos o sea evidentemente una persona que nos dedica tiempo una persona que con claridad nos dedica el mensaje del evangelio una persona que se acerca a nosotros es algo que llama la atención y hoy por hoy en un mundo tan egoísta en un mundo tan acelerado que alguien se frene para escuchar las necesidades de alguien de otro para echar las inquietudes realmente llama la atención entonces es una herramienta es una manera de identificar el evangelio de alcanzar a las personas con el evangelio que realmente es muy efectivo es muy efectivo simplemente ¿qué pasa? tenemos que dedicarle tiempo tenemos que estar preparados tenemos que saber como decíamos al principio tener una una gran capacidad para escuchar para entender que una preparación que tiene que ser muy amplia porque uno puede pararse arriba de una plataforma dar un mensaje de 30 minutos donde no hay lugar a compras donde no hay lugar a nada y yo me llevo lo que yo tengo acá y listo cuando yo me siento hablar con una persona la persona puede sacar cualquier tema cualquier tema y realmente tengo que estar capacitado para poder responder sobre esos temas y no hay algo que alguna vez escuché y es muy importante si no lo sé digo que no lo sé y damos un tiempo y volvemos a nuestra mano y no de repente decir algo que quizás sea incorrente que pueda después resultarnos en contra del trabajo que estamos haciendo en la aplicación del evangelio ahora ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por el otro en relación a esto? esto es algo individual lo podemos nosotros o sea si alguien no lo está haciendo es algo que esa persona lo tiene que resolver con el Señor yo no lo puedo modificar no lo podemos nosotros hablar y decir ah estaría bueno que vos empieces a hacer esto estaría bueno que empieces a necesitar esto pero sin duda que es una obra que hace el Espíritu Santo de Dios y cada uno de nosotros dejándole que obre en el Espíritu leo voz versículo Efesios capítulo 6 verso 18 a 20 Efesios capítulo 6 verso 18 a 20 curando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y verando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que la ley mi boca me decía dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como democrático o sea Pablo pedía que que oremos que ellos podrán para que Pablo pudiese con de nuevo con capacidad presencial de evangelio es algo que es muy importante que estemos en acción y que estemos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios sobre en nuestra vida la acción evangelista permanente de iglesia local lo que históricamente nosotros hemos llamado la reunión de fredigación ahora sobre esto dentro personal dentro personal muchas veces me he encontrado que perdemos el objetivo voy a decirlo al revés donde yo he estado la primera que he estado sea en cuando nosotros vamos a la escena del Señor tenemos muy en claro lo que es el Espíritu Santo ¿si? hacer memoria adorar al nombre de Dios hacer memoria de la obra de Cristo en la cruz del Calvario tenemos muy en claro o sea ninguno de nosotros se le va a ocurrir o sea hay que quizás para alguien que es nuevo quizás no es el Espíritu puede ser pero lleva un rumbo a la reunión lleva un rumbo a la reunión porque sabemos bien 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 cuál es el objetivo ahora muchas veces pasan desde la iglesia pasan desde la iglesia local que no todos los hermanos tienen muy en claro cuál es el objetivo de la reunión de fredigación y es triste porque es algo para lo cual el Señor nos ha llamado para lo cual el Señor nos mantiene cuál es el sentido de la reunión de fredigación es estarle orgullo y estar atento a cualquier necesidad que alguien que no conoce a Cristo lleve yo me ha tocado estar en en diferentes reuniones y tener contacto con muchos hermanos y se pueden hacer muchísimas modificaciones en cuanto a la reunión de fredigación muchísimas modificaciones en cuanto a ¿liturgia? en cuanto a la liturgia en cuanto al modelo de reunión en cuanto a lo que nosotros decimos es siempre así un himno una relación otro himno los anuncios y el mensaje podemos hacer un montón de variantes pero de nada servirían las variantes en cuanto al culto si nosotros los que somos la iglesia no estamos compenetrados en lo que estamos haciendo muchas veces estamos corriendo tras el resto de las actividades y no está mal pero si alguien llega a la iglesia y nosotros estamos pensando en que viene la fiesta de la escuela de la liturgia nosotros estamos pensando en que viene esto y viene lo otro y no le estamos dando la debida importancia a la persona que entra la persona que entra está totalmente descolocada hay un montón de libros y muchos hablan más de marketing que de un verdadero evangelio pero hay cosas que realmente tenemos que en el punto de vista volver a considerar qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos presentando el evangelio en nuestra reunión de comunicación un sinfín de anuncios que una persona inversa los desconoce no los entiende y no le interesa